Bueno, mi nombre es Nora Elena Ruiz Oviedo Conocí a don Francisco por intermedio de una amiga que se llama Luz Feni Me contó que él trabajaba con las energías y con los ángeles Me llamó mucho la atención, acepté la invitación Hoy me sorprendí muchísimo, muchísimo De las maravillas que hace, de verdad Fue espectacular Resulta que tenía un espíritu Me lo sacaron, que me estaban haciendo disque brujería en una prenda de ropa La cual me siento ahora muy bien Porque antes era una angustia, un desespero Un dolor de espalda terrible En el momento que él estaba mirando mis energías Pensé que se me iba a reventar la cintura Un dolor terrible, terrible Y en este momento no me duele absolutamente nada Pero si me toco Parece que me hubieran dado un golpe terrible La experiencia fue muy buena Me siento totalmente diferente Me siento liviana Como si me hubieran quitado un peso de la espalda Que cargaba terrible Y como una angustia y una ansiedad En estos momentos me siento tranquila Me siento, no sé Como un cambio total Gracias a esta persona que me lo presentó Y estoy muy agradecida